FITUR 2019 Continuamos aquí en FITUR 2019 en esta 39 edición de la feria y estamos en el stand de Extremadura ahora con el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Habéis venido en esta edición de FITUR a presentar ese trabajo que habéis hecho a nivel tecnológico y turístico a lo largo de estos últimos cuatro años. Sí, la verdad es que la presentación que hemos hecho es un recopilatorio del trabajo que hemos venido realizando a lo largo de la legislatura y que nos ha permitido que este año podamos presentar Badajoz, destino turístico inteligente. Pero para llegar aquí hemos tenido que hacer un gran esfuerzo con un proyecto que iniciamos en el año 2015 en Mar Provincia y que tiene como objetivo la transformación digital de la provincia de Badajoz. Yo estoy convencido, mi equipo está convencido, de que la tecnología es una oportunidad para el mundo rural y que si tenemos tecnología en los pueblos tenemos posibilidad de fijación de población. Hoy, para crear una empresa no se necesitan grandes autopistas terrestres, se necesitan autopistas virtuales y en ese sentido lo que estamos trabajando es para construir esas autopistas virtuales para que un emprendedor de Montemolín tenga las mismas oportunidades que si hiciera o pusiera en marcha su empresa en la castellana. En cualquier caso, en Mar Provincia lo iniciamos el concurso en el año 2016, después de madurar todo lo que iba a ser la idea, se contrató, tuvo una gran aceptación por parte de las empresas porque se presentaron siete empresas tecnológicas, ya tenemos la plataforma digital y eso es lo que nos ha permitido crear distintos ejes, un eje sostenible con el plan Moven y las electrolineras inteligentes o, por ejemplo, el destino turístico inteligente que hemos presentado en Fitur y que tiene, entre otros aspectos, por ejemplo, la instalación de un MUPIS inteligente en cada uno de los municipios. Un MUPIS que da más información de lo que la gente puede pensar porque no solamente te da información de toda la provincia en general en cuanto a los recursos turísticos, porque trabajan en red, están conectados todos en red, sino que te permite también localizar la temperatura que vas a hacer, por lo tanto, puedes plantear distintas sesiones turísticas en función del tiempo, si está malo el tiempo me voy a un museo, si está bueno puedo hacer senderismo. Tiene otra particularidad y es que donde estén instalados se crea una plataforma virtual, perdón, una plaza virtual porque llevan red wifi, por lo tanto, estarán los ciudadanos conectados a través de esa red wifi. Tiene una parte de ocio porque también es importante tener esa parte de ocio con la posibilidad de hacerte Seifield en distintos espacios de la provincia, en la dehesa, en algunos de los edificios patrimoniales más representativos que tenemos. En definitiva, yo creo que es una gran oportunidad y en ese sentido estamos trabajando para que Badajoz sea ese destino inteligente donde el ciudadano, antes de visitarnos, ya nos puede conocer. Harán una pequeña introducción con esos MUPIs y con toda la información que encuentran tecnológica, pero a nivel de introducción de esta tecnología dentro del mundo rural, ¿cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos? Y luego hay algo que le quiero comentar porque probablemente el aspecto principal de los MUPIs es que cada pulsación que hacemos en función de nuestros gustos, en función de nuestras necesidades, en función de las carencias que podemos ver en los distintos destinos turísticos que te plantea el propio MUPIs, se está generando información que se va a elaborar en el Observatorio de Turismo Inteligente para conocer en todo momento a través del portal Open Data lo que consume la gente, cuáles son sus apetencias, no solamente para que nos permita a la Administración mejorar, sino para que los emprendedores puedan tener nichos de empleo. Por ejemplo, se puede descubrir que en un pueblo que no hay un restaurante, la gente demanda un restaurante y que los flujos de personas son lo suficientemente importantes para que pueda funcionar. Bueno, pues esa información va a generarse también a través de este turismo inteligente, lo que va a permitir la generación de empleo, que es nuestro objetivo. ¿Los extremeños se creen todo aquello que tienen? No, yo he dicho en muchas ocasiones que somos los mejores productores, pero que nos cuesta creer que somos los mejores. Es decir, somos grandes trabajadores y productores de calidad, pero somos malos vendedores. Es decir, no arriesgamos lo suficiente en el sentido de poner en el mercado lo que tenemos que es lo mejor. Por ejemplo, la provincia de Badajoz, junto con la de Cáceres, es decir, Extremadura, tiene la mejor despensa de España, de productos naturales que están arraigados al mundo rural, de productos de altísima calidad, que tienen autenticidad. Bueno, pues cuando nos creemos que somos los mejores, pues acabamos convirtiendo, por ejemplo, en el sector de la fruta de hueso, pues a Extremadura en un referente de la fruta de hueso que se produce en España, se produce en Extremadura, con marca Extremadura. Hace 30 años esa ciruela se producía en Extremadura, pero no se comercializaba aquí. Por lo tanto, el valor añadido quedaba en otras comunidades. Nos queda mucho por hacer, en el vino, en el aceite, donde todavía la mayoría de ese producto sale a granel. Y tenemos que ponerle marca para que genere empleo y, en definitiva, crear oportunidades. En ese sentido, la Diputación es un gran apoyo para todos estos pequeños productores locales que tienen muchos productos pero que no saben cómo darle salida. Nosotros estamos firmemente decididos, a través de la tecnología, pero también a través de cualquier otro medio, a echar una mano a los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio o que quieran que su negocio, que pueda estar ya constituido, se transforme digitalmente para que tenga un amplio mercado. Por eso se ha creado el espacio FAYIWARE Space, en inglés regular, que es, en el campo universitario, un espacio donde, desde la Diputación, se les asesora para la transformación digital de las empresas. Nosotros queremos estar al lado de los productores, por eso estamos ayudando a las denominaciones de origen. Creemos que nuestras denominaciones de origen son el eje vertebrador de la marca Extremadura y, en ese sentido, vamos a seguir apoyándolos siempre. Pues así será. Y, entonces, desde aquí lanzamos el mensaje a todos esos extremeños que se lo crean porque ellos pueden. Estoy convencido que creer, creer es poder. Y, sobre todo, cuando uno tiene un sueño y arriesga, acaba convirtiendo el sueño en realidad. Pues ahí queda el mensaje. Muchas gracias por atenderos, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos navegando en Extremadura.com.